Aumentan las solicitudes de refugio de estudiantes internacionales en Canadá. Además, inicia antes de lo previsto la temporada de incendios forestales. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. Un incendio forestal en las cercanías de Fort McMurray en Alberta activó una advertencia a los residentes locales para evacuar si el fuego continúa expandiéndose. Las solicitudes de asilo por parte de estudiantes internacionales han aumentado más del 1.500% en los últimos cinco años, de acuerdo con datos analizados por el periódico Globe and Mail. El choque entre un camión de bomberos y un trailer dejó un saldo de cuatro personas heridas en Brampton, Ontario. Un niño de 15 años se encuentra grave tras caer del techo de un GoTrain en movimiento cerca de Danford Station en Toronto luego de subir ahí, violando la ley junto con otros tres adolescentes. Buscas atención dental en español en Toronto GTA, visita la clínica Allora Dental de la doctora Daniela Facky. Aceptan la mayoría de los seguros, beneficios de la Union y la hoja marrón de refugiados. Haz una cita hoy. Los Cherry Blossom florecieron en todo su esplendor este lunes en Hyde Park, Toronto. El espectáculo natural durará entre 4 y 10 días dependiendo del clima. Los Maple Leafs perdieron 5-1 contra Boston en su primer juego de la serie de play-offs de la NHL. Este lunes es el segundo juego en Toronto. Y el George United, el equipo que une a los latinos y propiedad de mexicanos, tuvo su primer partido en casa este fin de semana. El ambiente aquí en el estadio, muchos latinos, nos dio muchísimo gusto ver y escuchar español por todo el estadio. Y bueno, encantados de estar aquí y felices de estar en Canadá, en este gran país.